Arrancamos septiembre con un nuevo proyecto en nuestro club de probadores. Si me das dos segundos te cuento de qué trata. Bienvenidos a Lucina Vecina, un espacio creado para que conozcáis de primera mano los mejores productos ecológicos que aparecen en el mercado y que puedes ver tanto en tu video la revista como en nuestro club de probadores. ¿Y qué producto te presento hoy y puedes probar en nuestro club de probadores? Esta crema ecológica de avellanas, anacardos y cacao. Esta crema es de biocomercio, una empresa que elabora productos 100% ecológicos y que intenta que toda su producción sea local. Y como es en este caso, cuando no se puede, importa todas las materiales primas de comercio justo. ¿Qué ingredientes tiene? Lleva avellana, anacardo, azúcar de caña y cacao. Cacao en polvo bajo en grasa. Como veis, un 75% en frutos secos. Ya sabes, es una crema ideal para tortitas, para crees, para meriendas, desayunos y no sé, todo lo que se te ocurra que me encantará leerlo en nuestro blog. Ya estamos en el periodo de candidaturas, por lo que corre, corre y envía la tuya porque quiero verte dentro. ¿Qué vais a poder recibir? Dos muestras, una para el probador y otra para que podáis compartir. Así que ya sabes, para no perderte nada, síguenos en Instagram, síguenos en Facebook y como no, en tvbio.es. Hasta la semana que viene, ¡alucina vecina! ¡Gracias!